Antes de comenzar este video quedó un anuncio importantísimo Y es que voy a comenzar una serie reaccionando a los clips de la comunidad inspirada en el TitoFestback Pues bueno, lo único que tienes que hacer para poder participar en esta serie es unirte a nuestro servidor de Discord El link va a estar en la descripción de este video Si te parece que el link ha expirado, te invito a pasarte por mi stream en Twitch Para que agarres el servidor del Discord, te unas, te vienes a la parte donde dice Apex Legends Que dice aquí clips de la comunidad, que está completamente vacía Y aquí vas a dejar tus links de YouTube O sea, vas a subir todos tus clips a YouTube o tu clip que yo quieres que vea a YouTube Lo vas a pasar por aquí Y obviamente aquí voy a revisar obviamente todos los clips Puede ser por YouTube, puede ser por cualquier plataforma audiovisual que tú quieras Simplemente que yo los pueda revisar desde esta plataforma Aquí los voy revisando, voy reaccionando a ellos en directo Así que si quieres ver la reacción de estos clips Recuerda que voy a estarlas haciendo todos los viernes Comenzando stream a la una de la tarde Sin nada más que añadir, los dejo con el video Hola, ¿qué tal señores? Espero que estén bastante, bastante bien Yo soy Cheto, me presento por si no me conoces Pues bueno, hoy ya les subí un video de cómo mejorar tu conexión en Apex Legends Velo a ver porque ahí doy indicios de cómo participar en la serie de reaccionando a tus clips Yo voy a reaccionar los clips que ustedes me suban Al inicio de ese video te doy la información Y pues bueno, te lo voy a dar también al inicio de este video Para que obviamente, bueno, ya te la debí haber dado Ya debí haber aparecido al principio Para que sepas cómo participar en esta serie Porque no quiero que mis subs se queden fuera de esta serie Para tener más comunión con ustedes Pero como saben, este es el segundo video de este día Y es porque hay información nueva Información filtrada sobre un nuevo modo de juego de Apex Legends Que podría ser bastante interesante Copia a Fortnite Si es cierto que se ve un poco parecido a Fortnite Pero eso no me importa, no me interesa Porque yo amo Apex Legends Y de cierta manera voy a disfrutar bastante el modo de juego Y todo lo que se venga nuevo en el juego Pues obviamente es beneficioso para todos Y también un posible nuevo bufeo a Bangalore Pero sin más brámbulo Hola, ¿cómo están? Soy Cheto Por si no me conoces, me presento Y comenzamos con este video Comenzamos primero que nada con lo que es el nuevo bufeo a Bangalore Hace unas semanas, hace unos días No sé la fecha exacta Una persona que juega Apex Legends Se dio la tarea de colocar esta pequeña mejora hacia Bangalore Ya que hay muchas quejas sobre muchas personas que son de Main Bangalore De que sobre todo los parches o todo lo que han agregado Como la mejora Mirage, mejora Lifeline No han mejorado a la señorita Bangalore Y eso es muy pero muy cierto Bangalore ha sido una de las leyendas que no ha recibido mejora Desde creo la primera temporada Y se ha quedado así Por eso el pick rate de Bangalore ha bajado O sea que muchas personas han dejado de utilizarla Y obviamente los Main Bangalore se sienten bastante, bastante frustrados Y creo yo que yo también me sentiría muy frustrado Si no, mejorarán a mi leyenda que llevo jugando durante todas las temporadas Con esta leyenda le he comprado todos los skins Y los únicos humitos pedorros siguen siendo lo más fuerte que tengo Pues bueno, este jugador de Apex Legends lo que hizo fue lo siguiente Y es que posteó una queja de cierta manera Para que los creadores o los desarrolladores del juego Se dieran cuenta de que Bangalore debería recibir un buff obviamente Y las siguientes cosas que este muchachón añadió fue lo siguiente Y dijo que la ultimate de Bangalore bajara más vida O sea que hiciera mucho más daño Esto ya lo habíamos tenido Bangalore ya había bajado más vida a los enemigos antes Pero lo importante es esto Que no aturda a los compañeros de equipo Esto es súper, súper increíble Porque en lo personal es una molestia De que tú quieras luchar a un equipo Y una vez que te tiran la ulti de Bangalore Ya no puedes hacer absolutamente nada Porque la ulti te detiene Y estás más vulnerable que poder atacar a los enemigos Esta es una idea bastante, bastante buena Y dije también Este muchacho también decía Que sus armas se recargaran Después de que se active el tiempo doble El tiempo doble es esta habilidad que tenemos Cuando le disparan a Bangalore Y esta sale disparada hacia algún lado O sea, sale así corriendo locochón hacia algún lado Para que no le hagan daño Este es el tiempo doble para Bangalore Y yo creo que también es una idea bastante, bastante, bastante buena Lo último que él añadía Era que el tiempo doble se activara Cuando la ulti se activara O sea, que cuando este tirara la ulti El tiempo doble se activara Así podía salir más rápido de la ulti Y poder rushar más fácil Y que ella pudiera ver a través del humo Un poquito mejor Si Kaustic puede hacerlo a través de su gas Porque ella no puede ver a través del humo Un poco mejor Pero todo nos quedamos En que bueno, es nada más una sugerencia Y qué más va a poder hacer esta sugerencia Contra pues que los desarrolladores puedan escuchar esta opinión Pues no, y es que un desarrollador O un programador del juego Le contestó al muchacho Diciéndole que era una idea bastante, bastante buena Y que la iban a revisar en los altos mandos Por ende, puede ser que sea posible Posible de que metan Lo que es un pequeño bufeo Bufeo a Bangalore Yo a mi punto de vista Creo que sería algo bastante bueno Sería una opción ahorita Las leyendas que están súper bufeadas Es Bloodhound Es Lifeline Es Mirage Son leyendas que están súper ultra Archie Re contra Megadu Pero bufeadas Y a mi punto de vista Creo que meterle un buff a Bangalore No desequilibraría el juego Al contrario Haría que más gente utilizara a esta leyenda Y por ende pues podríamos tener Igual más contenido Para crear los creadores de contenido Y también la gente que se dedica Nada más a jugarlo por ocio O por diversión También se divertirían teniendo más opciones De leyenda Y Bangalore es una leyenda Bastante, bastante buena La he utilizado bastante Y creo que me gusta muchísimo Pero bueno También tenemos Lo que es la siguiente información Sobre el siguiente modo de juego Que se viene a Apex Legends Que como les comentaba Al inicio de este video Puede ser una pequeña copia Plagio De la Fornique Del Fornique Lo juego todo el día Me encanta Esto no es Minecraft Bueno Si, tenemos información Sobre un nuevo modo de juego En Apex Legends Que se va a encargar De pues más o menos Ser como un tipo De fogatas En el Fornite ¿Y por qué digo esto? Pues bueno Como sabemos que en el Fornite Tenemos estas hogueras Para lo que es curarnos O para subirnos la vida Un poco Pues ahora va a existir Este tipo Pues también de hogueras En el Apex Toso Legends Que esto nos puede ayudar De cierta manera En los círculos finales Pero esto se viene Como modo de juego Sabemos que Respawn lo mete Como modo de juego Para ir viendo Si funciona Si no funciona Para ir viendo Si es bueno Si es malo Benéfico O simplemente Perturba O hace un disturbio En la fuerza De Apex Legends Esto me emociona Porque este modo de juego Puede ser añadido También Obviamente En su futuro Al competitivo O sea A las partidas ranks Ya sea Teniendo lo que es Estas nuevas balizas Que como les mencionaba No son propiamente Fogatas Es como una baliza Que deben estar viendo Ahorita en pantalla Esta baliza azul Lo que hace es Darte vida Darte escudo Y también estaban hablando Sobre una posibilidad Importante De que esto fuera Un rework Para Lifeline De cierta manera Este rework Iba a beneficiar A los que usaran A Lifeline Pero en los anillos Finales Tú en vez de tirar Un paquete Un care package Al final de los círculos Era para que Lifeline Tuviera pues este Pues como rework Y tú pudieras De cierta manera También Como curar A tu equipo En los círculos finales Aunque yo siento Que Lifeline Ya está como que Mega Mega Buffeadísima No creo que reciba Un buffo más Pero bueno Esto no lo sabemos Luego sabemos Que los Creadores O los programadores Hacen del juego Lo que ellos quieran Y podría ser Muy posible Que también Pues nos dieran Esta información Al final de cuentas Lo único que tengo Que decirte Sobre toda esta información Es que Pues como son Filtraciones Hay 50% De que ocurran 50% De que no pasen Y pues Obviamente El punto Y coma O la decisión final La tienen los Programadores Sin nada más Que decirte Me despido Yo soy Cheto Déjame aquí en los comentarios Que es lo que piensas Sobre toda esta información Y pues nada Simplemente recordarte Que si quieres Verme en directo En Twitch Jugando partidas Ranks En Rango Predator Te voy a dejar Mi link Aquí en la descripción Nos vemos Bye 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 Gracias.